El pobre es pobre porque quiere, definitivamente, nunca creí que llegaría a dar la razón a esta frase, pero totalmente, y ahora les explico por qué. A ver, les voy a dar el contexto antes que me linche, el día lunes, después de las elecciones, en el trabajo se acercó una persona y dijo, ya saben chicos, todo no boa, y yo me quedé pero totalmente frío, o sea, atónito. Yo dije, o sea, si se escucha a la persona que está diciendo esto, ¿por qué? Porque es una de las personas de limpieza, es una de las personas que en el rango jerárquico, dentro de una empresa, dentro de un instituto, etc., son los que menos reciben y que históricamente han sido mayormente maltratados en el ámbito laboral, en el ámbito personal, etc. Y es aquí donde digo, sí, el pobre es pobre porque quiere, definitivamente, porque qué persona de escasos recursos, pota por el empresario que al momento de llegar al poder, empieza a hablar de flexibilización laboral, que los trabajos por horas, que te reducen el pago en horas extras, que te reducen las vacaciones, que ya fueron ganadas por ley, por derecho. Y que habremos millones de perjudicados, porque somos personas de la clase trabajadora, y eso es lo que no entienden. Se deslumbran por el empresario cuando ellos mismos son los que no te permiten llegar a donde ellos están, porque monopolizan todo el comercio, porque monopolizan las industrias. Mientras a ti, te siguen pagando menos, te siguen haciendo tener miedo para que tú trabajes más y cobres menos, porque eso es el empresario. No sé si ya escucharon, pues, una entrevista que tuvo el fabuloso candidato empresario, que se va a realizar una condonación de deudas a las grandes empresas. Solo a las grandes empresas. Eso no genera empleo, eso no genera mayor flujo de trabajadores, como te han venido mintiendo. Lo único que genera, es que menor dinero entre a las arcas del estado, mientras la empresa sigue funcionando con los mismos trabajadores, y el dueño se lleva más dinero. Dinero que no es invertido aquí, porque sacan del país. Y entonces, si es que ese dinero no entra a las arcas del estado, ¿qué quiere decir? Que no habrá medicinas, que habrá recortes dentro del estado, que no habrá dinero para la seguridad, etc. Y no me estoy inventando porque esto es lo que ha venido pasando. Vayan a ver con Guillermo Lazo, pasó exactamente lo mismo. Quiso crear una nueva reforma al código laboral, donde la asamblea, por gracias a Dios, no dejó pasar. Ese mismo código laboral donde te tocaba a ti, trabajador, pagarle a tu empleador, al empresario, por un despido. Así de simple, porque así piensan ellos. Y yo no sé por qué a ustedes les cuesta analizar ese sentido de la política que ellos llegan a implementar. En fin, estamos condenados como país, mientras las personas no tengan una conciencia de clase. Tener una tienda no te hace empresario. Tener un negocio que vendas cualquier producto no te hace empresario. Existen muchos muchachos que se creen la gran cosa mientras los papás están rompiendo el lomo, trabajando en una empresa, siendo parte del proletariado del que formamos todos. Ya cambien ese chip, cambien esa mentalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!